¿Qué onda muchachos? ¿Cómo estamos? Miren, por aquí estamos echándolos unas ricas pupusitas. Por ahí está un poquito lleno acá de lo que es la... ¿Cómo se dice? La reunión que va a haber de Nayib Bukele. Y miren a quién nos encontramos por acá. Por acá está Marcelo Larín. ¿Cómo estamos Marcelo? Un gustazo. Estamos bien aquí comiendo una canoa en el encuentro de salvadoreños acá en Milán. Así que, bueno, si viven aquí en Milán y si este video lo suben antes que termine, vénganse. Y si no, siempre organícense. Es bueno y atrae el turismo, la verdad. Bonito. ¿Te gusta Milán? Sí, sí. Está súper bonito, la verdad. Todo, todo. Desde la cultura, museo, la biblioteca, todo, todo es bonito. Fíjate que es curioso. Yo pensaba de que tú venías de El Salvador. Que tú estabas viniendo de El Salvador, que tú vivías allá, pues en El Salvador. Pero la verdad, me están diciendo que tú vienes de Suecia. ¿De Suecia? ¿Verdad? Claro. Me están diciendo que tú vienes de Suecia. Ahí está, para que te veas más chido, más bonito. No, es que se me miraba haciendo el alien. Pues sí, hombre. Sí, sí. No, yo vivo en Suecia. Allá es donde yo vengo. Mira, y alguna de las cosas que no te pregunta la gente. Marcelo Larín, ¿qué? Viudo, soltero, casado, divorciado, toda la cosa. Soltero. Solterón. Soltero, solterón. Ahí está. No va a decir, no le va a decir, muchachos. Si es casado. Se espanta el ganado. Se espanta el ganado. Y contame, este, ¿qué nos contás ahora? ¿Qué vas a grabar ahora acá? Para el que no lo conoce, él es Marcelo Larín. Tiene su canal en YouTube. Ahí, el que no esté en el canal, pues ahí se los voy a dejar abajo para que puedan irse a ver. Está bien interesante. Y ahora vas a hacer videos, pienso yo. Claro, vamos a hacer programas en vivo. Ahora cuando venga Bukele. Y también las antecedas. Ya en unos momentos voy a empezar a grabar otra vez. Para que todos ustedes estén bien comunicados de lo que está aconteciendo acá en Milán. Imagínense aquí salvadoreños en Italia, pues se hacen presentes a la reunión. Y por acá estamos, miren, comiendo lo que son fucusitas, comiendo lo que son plátanos. Y allá todas las personas también que están ya llegando. Y ahí la señora, miren, con todos los poderes, miren. Está rica la fucusita. Un saludito ahí. Ahí está la puchaya también que está comprando. ¿Qué va a comprar usted, quesadilla? Dale, dale. Yo atiendo. ¿Usted atiende? Bueno, este, Marcelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Te vas a echar otro platito de comida. Te vas a echar este otro platanito. ¿Otro cafecito? No, ya estoy lleno. O ya. Ya estoy lleno. Lo vamos a ver en un ratito entonces. ¿Cómo me le voy a escapar a él para no pagar? Ah, sí. Nada, no te preocupes. Este, aquí para, para ti es gratis, dice la persona acá. No hay problemas. Bueno, este es un corto video para hacerles ver de las celebridades que están acá llegando. Estamos esperando a nuestro futuro presidente de la república, Nayib Bukele, a ver a qué horas hace la presentación. Creo que será tipo dos de la tarde. Así habían dicho. Por el momento vamos a disfrutar lo que son un poquito las pupusas. Dale. Y gracias, este, Marcelo Larín. Dale, dale. Gracias, cuídate. Nos vemos. Ahí estamos, nos vemos. Gracias, cuídate. Gracias, cuídate.